Bienvenidos aquí, esta noche, o bueno, no sé si en la tarde o la noche, a... no, a Diva hasta tu casa. Para que entretuvieran más al público, y van a hacer básicamente un podcast con la divasa, ella va a ser como que la pieza principal, quien va a llevar todo el podcast, quien hará las preguntas, y los demás la van a apoyar. O bueno, no sé si en la tarde o la noche... Ah, no, a Diva hasta tu casa. Y pues ahí vemos a Clovis, que dice que él va a ser el presentador, y ya van a comenzar a hacer los micrófonos, a simular todo, para que empiece su podcast hoy por la noche. En donde no solamente va a ser del cuarto tierra, sino van a intentar invitar, por ejemplo, a las nuevas. Le van a preguntar a Geraldine, no sé, partes de su experiencia con su antiguo esposo, recordemos que ella estuvo casada con Gabriel Soto, después tuvieron problemas, se separaron, por ahí me parece que hubieron problemas legales por los hijos. Entonces, supuestamente Clovis va a intentar preguntarle, para generar más polémica, para generar más morbo, en esta casa de los famosos. Y pues justo vemos como ya están buscando los materiales para hacer los micrófonos, lo necesario para este show. Y también están pensando en el nombre, ya dijeron que puede ser el de Diva hasta tu casa. Te atrae un chico de aquí, o algo así, ¿sabes? Lo decí, lo que había quejado. Y obviamente, lo que interactúe, preguntas del exterior. Ya vemos cómo le van a comenzar a preguntar, preguntas del exterior, y no solo eso, sino que también les van a preguntar en el aspecto de qué, de cosas íntimas. Íntimas en el aspecto personal, como lo de Gabriel Soto, o de algunas parejas con las que han estado, o algo por el estilo. Entonces, va a estar muy interesante lo que van a hacer aquí, esta noche. Ya están planeando todo. Clovis va a ser el presentador. Y ahí vemos cómo ya están arreglando los micrófonos. Ahí tenemos ya a los desodorantes puestos para que se haga el día de hoy. Y pues, honestamente, yo creo que esto lo van a hacer como lo hicieron en algún momento en la Casa de los Famosos México. Como sabemos, Wendy Guevara fue la que organizó todo esto. De hecho, ella tenía su podcast que era Resulta y Resalta, en donde de igual manera invitaba a los del otro cuarto, generaba enfrentamientos, sacaba verdades. Y yo creo que van a tratar de hacer lo mismo aquí, Clovis y Romé. ¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, lo que yo he pensado también era los micrófonos. Y está como aquí. Ah, para meterlos y que no se vean. Y pues, ahí vemos cómo están adornando todo el set. Porque justo va a ser allá afuera. Va a ser en esa salita de estar, donde van a hacer todas las entrevistas. Como les digo, el papel principal lo va a hacer la divasa. Y sí siento que es copia por eso mismo. Porque en la ocasión pasada fue Wendy Guevara, que pertenece a lo de la comunidad. Y ahora será la divasa, que también pertenece a la comunidad. Y entonces, va a estar muy interesante lo que van a hacer el día de hoy. Como les digo, ahí vemos ya a Rome. Ya tiene un micrófono puesto y ya está haciendo las primeras pruebas. Y pues, ahí vemos cómo ya están terminando con lo último. Este, va a estar muy interesante este podcast que están armando. Lo ponemos... Es que tenemos para no cagarlo. Sí, claro. Ya trajeron todo lo necesario para hacer el letrero. ¿Dónde colocarán el nombre? Ya están pensando cómo ponerle finalmente. ¿En casa con diva o...? ¿En tu casa con divasa no te viste? Sí, pero no va a caber todo aquí. ¿En tu casa con diva? ¿En tu casa con diva? Y pues, ahí vemos cómo están planeando el nombre. Ya lo va a comenzar a poner este Clovis. Y ahí vemos cómo ya está pintando su cartón con el nombre del podcast. En casa con divasa se va a llamar este podcast. Que estará disponible todas las noches aquí por este canal. Y bueno, ahí vemos ya cómo están los desodorantes simulando que son los micrófonos de este podcast. Ahí vemos en casa con... Todo separado, pero bueno, de algo a nada. Ahí vemos ya cómo están haciendo hasta pruebas con los micrófonos. De la casa de los famosos. No se pierdan este nuevo programa en casa con divasa. Así que estén aquí. Desde cuarto tierra. Estamos aquí armando este nuevo programa para todos ustedes. Ahí vemos cómo dice que ya están armando todo el programa. Llega Lupillo, también muy interesado en ver cómo va todo el show. El músico, compositor y manager veremos cosas picantes aquí en casa con divasa. Todo lo que quieren saber realmente de las personalidades que están en la casa. Ahí podemos ver cómo ya están tomando muy serio el papel del día de hoy. Ya lo están terminando. Y pues bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de esto que le están haciendo a divasa. Este nuevo programa de televisión. Y pues ahí vemos cómo ya lo están terminando de organizar. Maripilli quedó encantada con este nuevo formato. Yo tengo. O ahí hay en el baño. No sé. En el baño hay. En el baño hay. A ver. Y pues ahí vemos cómo termina de pintar este letrero. Enseguida sale Maripilli y quedó, como les digo, fascinada con esta idea. Ya, ya. Ya nos vamos a... Me encanta. Me encanta. Muy bien. Muy bien. Y ahí vemos a Maripilli diciendo que está perfecto. Y pues ya veremos su primer podcast. Estemos atentos. Suscríbanse al canal para que vean cuando suban el primer capítulo. Se lo vamos a tener aquí en vivo para que lo puedan disfrutar. Y bueno, déjenme saber en los comentarios si sí creen que esto es una copia de la Casa de los Famosos México. Como les digo, es muy similar al resulta y resalta de Wendy Guevara. Pero bueno, el chiste es que entretengan al público. Y yo creo que mientras lo hagan está perfecto a comparación de otros que no imponen ninguna idea. Y bueno, sin más no olviden suscribirse al canal, dejar su like en este video y compartirlo con todos sus amigos.